Atención, vamos a continuar y vamos a terminar este bloque con la siguiente noticia. Atención, Resol se harta de maltrato del gobierno y estudia sacar proyectos de España. Dice, por mucho que el Ejecutivo quiera presumir de que la economía española va como una moto, sigue sin poder hacerlo y comunicamos, o hay que muy cuidado, Resol un siguiente comunicado. Dice, el gigante pretorio español ha presentado resultados, y muy buenos por cierto, pero se están cansando, amigos, del maltrato del gobierno y de los impuestos de este gobierno. Y han dicho que piensan sacar proyectos fuera de España, y ojo, que no pase como ferrovial. No sé si tenemos al otro lado de Escaida, don Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? No se le oye, a ver si los compañeros pueden ponerle. Ahí lo tenemos. Sí, se me oye. Ahora, perfectamente. Don Guillermo, si se fuera Resol de España, sería esto, yo creo, un efecto llamada espectacular de las grandes empresas. Porque, claro, lo que viene va a ser directamente una confiscación fiscal sobre impuestos, no solo a las grandes empresas, sino a todos los españoles. Si Resol se puede marchar de España, lo hará, si esto pasa, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora mismo hay un proceso de fuga de mucho capital español. Por ejemplo, las importantes compañías tecnológicas se están refugiando en los países bálticos, donde tienen un tratamiento fiscal al menos respetuoso, y no sufren la rapiña de la agencia tributaria, que es, como todos sabemos, una organización casi delictiva. En cuanto a las grandes empresas como Repsol, pues hay que recordar que tanto Ferrovial como Mediaset se han ido de España. ¿Por qué? Porque estamos en un marco jurídico de la Unión Europea, y estamos ante empresas que, además, tienen sus capitales principales, sus grandes proyectos, sus grandes activos, están fuera de España. O sea, Repsol se podría ir mañana, como cualquier otra multinación española, donde tenga más inversiones fuera de España que en España. Ante esto, el Gobierno sigue, de alguna forma, aplicando medidas que van contra la lógica económica, subiendo impuestos y aplicando políticas laborales completamente desquiciantes. Y, bueno, ¿qué hizo Sánchez cuando se fue Ferrovial? No hizo nada. Amenazar, ladrar y ya está, igual que Calviño. Entonces, muy probablemente, yo creo que se irán. Se irán primero porque hay una legislación europea que se lo permite perfectamente, se pueden ir a Luxemburgo, se pueden ir a Holanda o se pueden ir a Estados Unidos. Es el mundo liberal en el que vivimos. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer este Gobierno? ¿Va a atar aquí? ¿Va a encarcelar? ¿Va a amenazar? No van a pasar de agitar el odio, que es lo que suelen hacer entre sus desquiciados votantes, mientras las principales compañías como Repsol acabaran yéndose buscando mejores espacios. Si usted fuera presidente de Repsol, ante el panorama que llega a España, o ante el posible panorama de un Gobierno más radical aún del que hemos vivido, y además un Gobierno que va a realizar un proceso de descomposición de España, ¿usted se marcharía de España como responsable de Repsol o se mantendría a ver lo que pasa? Bueno, si yo fuera el presidente o el dueño de Repsol, porque, bueno, hay que decir que Repsol pertenece ya prácticamente a fondos buitres, o sea, es que realmente capital español ahí no hay, esa es la realidad. Pero si fuera una compañía nacional con capital español, yo como presidente del Consejo de Administración mi objetivo sería tumbar este Gobierno. Lo que pasa es que los políticos, perdón, los políticos, los grandes empresarios, entre comillas, han actuado como políticos, arrimados al poder, siempre buscando prebendas, subvenciones, llevarse bien con él, y no han luchado por generar una economía nacional que defienda a los españoles, que defienda el interés económico español. Entonces, realmente la clase, vamos a decir, empresaria española de alto standing, como la que estamos hablando, de grandes compañías que se han vendido todos a fondos extranjeros, pues al final son los mayordomos de esos nuevos dueños que al final se acabarán llevando ese dinero. Si yo fuera dueño de Repsol y fuera una compañía española, estaría dándole la batalla a Pedro Sánchez y a su infame Gobierno todos los días y todas las noches hasta tumbarlo. Y eso es lo que tendrían que hacer los empresarios españoles, en vez de lloriquear por los platos de televisión como plañideras, que es lo que son realmente.